Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la sesión de trabajo de minerías de casa, un espacio que hemos creado entre la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y la Sección Colombia de la SME, como un ejercicio de colaboración entre diferentes estamentos para presentar actividades académicas y de trabajo profesional para el sector minero nacional. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar de esta sesión y muchas gracias a nuestro expositor de hoy. Hoy tenemos a Juan Carlos Díaz Martínez, ingeniero de Minas y Metalurgia, quien va a compartir con nosotros la conferencia llamada Implementación de Series de Tiempo para la Predicción de Gas Metano en la Minería Subterránea en el Este de los Estados Unidos. Juan Carlos es ingeniero de Minas y Metalurgia, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con la maestría realizada en desarrollo de recursos minerales avanzados. Él hizo un programa en Europa entre la Universidad de Freiburg en Alemania y la Universidad de Loeben en Austria. O sea, ahora, hoy en día, Juan Carlos es estudiante de doctorado de la Universidad de Kentucky, donde está desarrollando su investigación. La charla de hoy, fundamentalmente, está planteada en que la minería subterránea de carbón siempre ha sido catalogada como una actividad económica de alto riesgo debido a los incidentes que han ocurrido principalmente por las excesivas concentraciones de gases tóxicos y explosivos en la atmósfera minera. Durante décadas, la academia y la industria minera han unido esfuerzos para mejorar las condiciones de salud y seguridad de los mineros en la minería subterránea de carbón. En esta conferencia se hablará sobre la implementación de modelos estadísticos, particularmente la serie de tiempo, para la predicción de concentración y emisión de gas metano en la minería subterránea de carbón, especialmente en la minería de Tajo Largo, en el Este de los Estados Unidos. Adicionalmente, es un tema de mucha importancia para nuestro país. Desde el año pasado hemos tenido una serie de fatalidades en la minería de carbón y yo creo que todo lo que se haga y todo lo que se desarrolle dentro de los conceptos académicos que se puedan implementar en nuestro país es bienvenido. En ese sentido, el trabajo de investigación que está desarrollando Juan Carlos es fundamental y lo apreciamos y lo valoramos mucho. Y desde las tres entidades, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual Juan Carlos es un ilustre regresado, desde la AIMC, la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, en asocio con la Sesión Colombia-CME, pues le damos la bienvenida y los agradecimientos y nos ponemos a tu servicio, Juan Carlos, para que podamos seguir adelante e invirtiendo en este país. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir con nosotros y puedes comenzar tu presentación. Muchísimas gracias, profe Oscar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, como dijo el profesor Oscar Jaime, mi nombre es Juan Díaz. Me encuentro actualmente revisando un doctor en la Universidad de Kentucky y yo hoy les voy a hablar acerca de mi tema de investigación que se trata sobre la implementación de series de tiempo para la proyección de gas metano en minería subterránea en el este de los Estados Unidos. Con esta presentación, intento cubrir parte de la introducción, los antecedentes y motivación del proyecto, también hablar acerca del objetivo principal y los objetivos específicos de este proyecto. Les voy a hablar un poco acerca del caso de estudio, les voy a mostrar los resultados preliminares que hemos obtenido con el modelo que estamos usando. Por último, las conclusiones y las referencias. Bueno. La minería de tajo largo, o como se conoce en los Estados Unidos, como long wall mining, es el método preferido para la extracción de carbón en minería subterránea. Debido a que es un método con alta tecnificación, también es un método sencillo, y pues porque las características geológicas de los depósitos de carbón en los Estados Unidos se prestan para su aplicación. Y sobre todo porque es un método que ofrece, con este método se pueden obtener producciones de carbón muy altas, que varían entre los 20.000 y las 30.000 toneladas al día. Uno de los inconvenientes de este método es que también se generan muchísimos gases, entre ellos pues gases tóxicos y explosivos como el gas metano, como el monóxido de carbono, como el dióxido de carbono, y los sulfuros de hidrógeno. Para este caso, en particular, se estudia las concentraciones y las emisiones de gas metano debido pues a los accidentes y a las fatalidades que las altas concentraciones de gas metano han originado durante toda la historia en la minería subterránea de carbón. Uno de las formas de contrarrestar este tipo de accidentes y de disminuir las concentraciones de gas metano en la atmósfera minera es por medio de la ventilación forzada. Últimamente, en los últimos años, en los Estados Unidos se utilizan sistemas de monitoreo atmosférico para los sistemas de ventilación forzada donde se pueden monitorear todos los gases y otros parámetros en la minería subterránea de carbón. Estos sistemas de monitoreo atmosférico se caracterizan porque generan muchísimos datos. En los Estados Unidos hay minas subterráneas de carbón que tienen más de 700 sensores que manejan, que generan, perdón, al día entre 300 y 350 megabytes de información, lo que nos da al año más de 100 gigabytes de información. Este proyecto en el que estoy trabajando reconoció esta capacidad que tienen los sistemas de monitoreo atmosférico de generar información y busca analizar esta información por medio de modelos estadísticos, específicamente la serie de tiempo para predecir las concentraciones y las emisiones de gas metano dentro de la minería subterránea de carbón. En los últimos años se han generado muchos progresos significativos para pronosticar las concentraciones de gas metano y evitar accidentes, ¿cierto? debido principalmente a los avances tecnológicos como Machine Learning, la inteligencia artificial de Internet of Things y MicroShift. Pero todavía se siguen presentando algunos desafíos. ¿Por qué? Porque hay muchos parámetros que influyen en las concentraciones y emisiones de gas metano dentro de la minería subterránea de carbón. Estos parámetros se pueden dividir en dos grupos. Parámetros con características geológicas como por ejemplo la profundidad de la mina, el contenido de gas metano que posee el manto de carbón, el tipo de carbón, si es un carbón antracítico, si es un carbón bituminoso. Todas estas características geológicas influyen en las concentraciones de gas metano. Igualmente las características operacionales como el método que se emplea para la extracción de carbón, si estamos hablando de cámaras y pilares o de longwall mining, o el método de tajo largo. Les voy a hablar un poco acerca de los antecedentes y la motivación que llevó a realizar este proyecto. El gas metano fue descubierto en 1776 por un científico italiano llamado Alessandro Volta. Su fórmula química es H4. Está compuesto por una molécula de carbono y cuatro moléculas de hidrógeno que están unidas por enlaces covalentes. Es un gas que se caracteriza porque es incoloro y inoloro y es producto de la descomposición de materia orgánica. ¿Cuál es el problema con el gas metano dentro de la minería subterránea de carbón? Bueno, que este gas tiene un rango de explosividad que varía entre el 5 y el 15%. En la regulación de los Estados Unidos, cuando los frentes de trabajo o cualquier sitio dentro de la minería subterránea tiene una concentración de gas metano igual al 1%, se debe detener producción y tomar medidas correctivas. Cuando la concentración es igual al 2%, se debe desconectar el equipo. En este caso, se debe desconectar el sistema de longwall mining, el sistema de tajo largo. Como se dijo anteriormente, los avances tecnológicos han permitido que se disminuya la cantidad de accidentes y fatalidades que son ocasionados por las concentraciones de gas metano. Hace 100 años, hablábamos de cientos de accidentes al año. Hoy, afortunadamente, hoy en día, ese número ha disminuido mucho, pero todavía se siguen presentando explosiones y accidentes, como dijo el profesor Oscar, por las altas concentraciones de gas metano. Los accidentes ocasionados por gas metano corresponden al 80%, y las fatalidades corresponden alrededor del 90%. Entonces, una de las motivaciones por las cuales se está revisando este proyecto es para mejorar la seguridad y la salud ocupacional de los mineros en la atmósfera minera. Otro motivo, aquí traigo, recuerdo, la clase de economía minera del profesor Antonio Romero, donde nos decía que la minería como es una actividad económica como cualquier otra que tiene que generar ganancias y también tiene que reducir costos, ¿cierto? Entonces, para esto les traje un pequeño ejercicio donde aquí pueden ver la producción de carbón que se tiene cuando se aplica un método de tajo largo. Acá en los Estados Unidos las minas tienen una producción aproximada de 1.300, 1.200 toneladas de carbón por hora. La tabla que la van a observar aquí pertenece a una de las minas en las cuales estamos trabajando. Es un caso de estudio, son datos reales. En este caso corresponde al día 29 de octubre del 2016. Como podemos ver, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, las concentraciones de gas metano en ese frente de trabajo eran mayor al 1%. Y de acuerdo a la regulación, durante este periodo tuvieron que parar la operación y tomar medidas correctivas para disminuir las concentraciones de gas metano. O sea, que durante este periodo no se trabajó. O sea, fueron cuatro horas en las cuales el equipo estuvo fuera de operación. En el 2016, una tonelada de carbón estaba alrededor de los 30 dólares. Entonces, fueron cuatro en las que no se extrajo carbón. Aproximadamente se dejaron de extraer unas 1.300 toneladas a 30 dólares. Tenemos unas pérdidas de 156 mil dólares, que en pesos colombianos vendrían siendo más de 500 millones de pesos solamente en cuatro horas. Estudiando los datos de esta mina, me he dado cuenta de que esta situación no es una situación aislada, sino que ocurre muy frecuentemente. O sea, que la otra motivación que tenemos también es para reducir estos costos por falta de operación. Bueno, la revisión de la literatura que hemos realizado en este proyecto nos ha permitido identificar tres métodos que se utilizan para la proyección de gas metano en minería subterránea de carbón. El primer método que se utiliza es la investigación empírica, el cual consiste en observar un fenómeno y tomar datos sobre ese fenómeno o varios casos que comparten características particulares. Y se plantea una solución en base a la experiencia. El otro método es la investigación numérica, en la cual básicamente tomamos este problema físico, que son las concentraciones de gas metano y las convertimos o las representamos por medio de un modelo matemático y buscamos herramientas matemáticas para resolver este modelo. El otro método que tenemos es la investigación estadística, en la cual utilizamos métodos estadísticos para solucionar un problema. En este caso en particular vamos a utilizar las series de tiempo para predecir las concentraciones de gas metano. ¿Por qué vamos a utilizar métodos estadísticos? Bueno, porque los métodos empíricos y numéricos por lo general son más costosos, requieren de más tiempo, más conocimiento previo también, debido a todas las características que influyen en las concentraciones de gas metano que mencionamos anteriormente. Y sobre todo porque ellos tienen una implementación focalizada, son para casos particulares, mientras que los métodos estadísticos son más económicos, sencillos y nos permiten tener una implementación más amplia. ¿Qué son las series de tiempo? Una serie de tiempo son secuencias de datos medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Una serie de tiempo nos permite reconocer ciclos, nos permite reconocer tendencias de una variable de una variable o varias variables a través del tiempo. También se utilizan para monitoreo operativo, para análisis de impacto de eventos, detección de anomalías y para machine learning. Y son muy populares para la predicción. Por ejemplo, los modelos que predicen si va a llover un día, en cuánto va a estar la temperatura en un día, se basan en la implementación de series de tiempo. Y eso es lo que busca este proyecto, utilizar las series de tiempo para pronosticar las concentraciones de gas metano. Las variables que este proyecto tiene en cuenta son los parámetros atmosféricos. En los parámetros atmosféricos hay dos variables principales, una de ellas es la temperatura y otra la presión atmosférica. También tenemos en cuenta para correr el modelo la producción de carbón y el flujo de aire. Bueno, ya que les hablé un poco del proyecto y pues tenemos un poco más de información sobre lo que estamos haciendo en la Universidad de Kentucky, pues les voy a presentar los objetivos que tenemos con este proyecto. El objetivo principal es la implementación de series de tiempo para determinar la correlación entre concentraciones de gases peligrosos como el gas metano y parámetros atmosféricos como la presión atmosférica y la temperatura que permiten desarrollar un modelo predictivo en la minería subterránea de carbón en el este de los Estados Unidos. Los objetivos específicos. Como cualquier proyecto, el primer objetivo es la revisión de la literatura. como segundo objetivo tenemos la recopilación de datos, el desarrollo de rutinas de importación, los filtros y homogenización de los datos recopilados, el desarrollo de las series de tiempo y la validación del modelo. El caso de estudio, bueno, por motivos de confidencialidad no les puedo decir los nombres de las minas, pero para la conferencia llamaremos Mina A y Mina B. Tenemos dos casos de estudio. Este proyecto se lleva a cabo en el estado de Kentucky en el este de los Estados Unidos. El estado de Kentucky es muy popular por la Universidad de Minas, por la Universidad de Kentucky que es muy famosa también porque la minería de carbón pues es una parte muy importante de la economía de este estado, pero también es muy famoso por las carreras a caballo. Aquí se corre el derby que es una de las carreras a caballo más famosas que hay en todo el mundo. También por la comida tenemos el Kentucky Fried Chicken y no podría faltar el buen whisky. Esta combinación de minería, carreras a caballo, comida y whisky convierten a Kentucky en el paraíso para los costeños y lo digo por experiencia propia. esa fue mi primera cuña publicitaria para que vengan a conocer Kentucky. Bueno, siguiendo con el proyecto les comento que estas dos minas, estos dos casos de estudios utilizan sistemas atmosféricos, sistemas de monitoreo atmosférico que permiten recopilar la información por medio de unos sensores y esta información se carga en unas páginas web. Mi equipo de trabajo y yo tenemos acceso a estas páginas web, lo que nos permite acceder a la información que necesitamos para nuestro modelo las 24 horas sin ningún inconveniente. para recopilar la información sobre los parámetros atmosféricos que necesitamos utilizamos una estación del tiempo que está muy cercana a la mina y recopilamos información acerca de las variables que nos interesan para el modelo que en este caso son la temperatura y la presión. como les mencioné anteriormente uno de los objetivos es la creación de rutinas de importación ¿por qué? porque estamos hablando de millones de datos entonces estas rutinas de importación nos permiten realizar un proceso más rápido y reducir errores errores humanos errores de digitalización para desarrollar estas rutinas de importación utilizamos Python y por ejemplo en esta tabla esta tabla los datos que están en esta tabla pertenecen a un frente de trabajo de la mina en los cuales tenemos la producción diaria la concentración de metano la concentración de oxígeno y la concentración de monóxido de carbono tenemos el total de puntos que hemos recopilado de este frente de trabajo y estos puntos corresponden casi a 700 a 700 mil puntos a 700 mil datos pero actualmente en la mina hay cuatro frentes de trabajo activo lo que nos daría aproximado unos 3 millones de datos y recuerden que son dos casos de estudio o sea que estamos hablando aproximadamente de alrededor de unos 8 o 10 millones de datos porque tenemos que actualizar el modelo cada mes por lo tanto necesitamos implementar para el proyecto un sistema de gestión y administración de datos que nos facilite el reconocimiento de estos datos en este proyecto utilizamos el sistema AMANDA que es un sistema de gestión y administración de datos principalmente que estudia la información recopilada por los sistemas de monitoreo atmosférico y uno de los diseñadores de los creadores de este sistema es el doctor Sack el cual es el director del departamento de minería de la universidad de Kentucky el director de este proyecto y el director de mi tesis doctoral Amanda nos permite almacenar analizar los datos hacer la validación de los datos la visualización de los datos y también nos ofrece algunos modelos estadísticos para mirar la correlación de estos datos aquí podemos ver la interfaz de Amanda que es un programa la verdad muy sencillo y muy eficiente en la gráfica de la derecha podemos ver la visualización de las concentraciones de gas metano para un día en específico pero se pueden obtener estas gráficas también para diferentes laxos de tiempo entre semanas meses y años después que hacemos la administración de datos pasamos al preprocesamiento de las series de tiempo para el preprocesamiento de las series de tiempo utilizamos MATLAB con MATLAB creamos tablas de tiempo que nos permiten manipular los datos de una forma más eficiente y más rápida que buscamos con MATLAB en MATLAB buscamos limpiar los datos filtrarlos y homogeneizar los datos entonces MATLAB nos permite reconocer si hay datos faltantes si hay valores que no corresponden si tenemos errores también después que hacemos esta limpieza de los datos generamos unas tablas de bit data que son tablas muy grandes con datos que supuestamente son correctos supuestamente les digo supuestamente porque más adelante les voy a mostrar por qué estoy diciendo esto después que utilizamos MATLAB pues empezamos a construir las series de tiempo aquí les voy a mostrar unos resultados preliminares que hemos obtenido en este proyecto en la gráfica de la izquierda las líneas rojas representan las concentraciones de gas metano y las líneas azules representan la presión atmosférica la gráfica de la izquierda es una gráfica de interpolación entre estas dos variables que corresponde a un periodo de 2000 años lo cual vendría siendo aproximadamente unos perdón de 2000 días lo cual vendría siendo aproximadamente unos 5,5 años mientras que la gráfica de la derecha corresponde a los mismos valores pero para un tiempo para un laxo de tiempo más pequeño entre 180 días empezamos a utilizar modelos estadísticos por ejemplo aquí tenemos uno que es muy sencillo que son los scatter plots que nos permiten identificar la relación que hay entre dos variables en este caso en particular entre las concentraciones de gas metanos y la presión atmosférica los resultados nos han mostrado pues que estas dos variables tienen una relación negativa lo que nos dice que son inversamente proporcionales o sea cuando por aquí podemos observar que cuando la presión atmosférica aumenta la concentración de gas metano disminuye y viceversa cuando aumenta la concentración de gas metano pues la presión atmosférica disminuye lo cual corresponde con los hallazgos de otros autores y con la literatura son variables que son inversamente proporcionadas en esta gráfica tenemos una de las series de tiempo que se ha generado por medio de este proyecto para uno de los frentes de trabajo de la mina esta serie de tiempo corresponde a un set de datos de 160 días donde se tomaron datos diarios con valores cada hora de nuevo las líneas azules representan la presión atmosférica y la línea roja representa la concentración de gas metano esta serie de tiempo aquí podemos observar en los días 40 70 155 y 175 que cuando la presión atmosférica disminuye las concentraciones de gas metano aumentan acá en los días 25 90 y 120 pasa lo contrario cuando la presión atmosférica aumenta las concentraciones de gas metano disminuyen pero tenemos también un pequeño problema que tenemos periodos de irregularidad ayer donde les comentaba que supuestamente teníamos datos correctos como podemos observar en esta gráfica cuando en los días 60 cuando la presión atmosférica aumenta la concentración de gas metano aumenta también vemos también que cuando disminuye la presión atmosférica la concentración de gas metano disminuye este es un comportamiento erróneo esto no debería suceder porque como se mencionó anteriormente estas dos variables son inversamente proporcionales pero estos periodos de irregularidad se deben a la presencia de outliers a la presencia de datos que tienen un comportamiento irregular y puede ser porque hay datos que faltan y se utiliza maldad para interpolarlos y hallar el valor de estos datos entonces algunas veces se obtienen datos que no son precisos que no corresponden con la realidad o porque simplemente tenemos datos malos por ejemplo yo he observado en este proyecto que tenemos concentraciones de gas metano negativas concentraciones de oxígeno negativas y esos son datos erróneos que se deben quizás a un mal funcionamiento de los sensores o que se reportaron los datos más o que existen algunas variables externas que nos están brindando este tipo de datos erróneos entonces en este proyecto nos encontramos precisamente en esta etapa estamos volviendo a revisar los datos que tenemos filtrando los datos homogenizando los datos para evitar este tipo de resultados porque como lo dije anteriormente estos periodos de irregularidad no se deben presentar no son correctos bueno les voy a hablar un poco del avance del proyecto el primer objetivo fue la revisión bibliográfica es algo que hemos conseguido al 100% como resultado tenemos un paper que realizamos y lo vamos ya fue aprobado y lo vamos a presentar en el congreso nacional de ventilación minera que se realizará en junio de este año están cordialmente invitados va a ser online por la situación que hay con el COVID-19 los otros objetivos como la recopilación de datos las rutinas de importación y los análisis de datos están van al 50% porque solamente hemos hecho estos objetivos se han realizado con uno de los casos de estudio entonces nos toca realizar lo mismo con el segundo caso de estudio la filtración y homogenización de datos que es en el objetivo que estamos actualmente en el cual estamos trabajando el desarrollo de las series de tiempo solamente hemos avanzado un 20% y la validación del modelo no la hemos realizado porque estamos vamos a contar durante este verano con el apoyo de un experto en modelos estadísticos y sobre todo en series de tiempo que es el doctor Dionisio que es un doctor en estadística de la universidad de Creta en Grecia y el cual nos van a acompañar durante unos meses este verano para apoyarnos con la validación de este modelo desafíos bueno los desafíos del proyecto que hemos encontrado pues primero que todo la recolección de datos cierto como pueden ver todos estos proyectos que manejan análisis de datos de Big Data por lo general uno de los desafíos este es recopilar datos que son correctos para poder obtener buenos resultados pero esto hace parte del proyecto en sí el COVID-19 ¿por qué? porque durante al principio de este proyecto antes de que empezara la pandemia teníamos programada una serie de visitas de estancias a los dos casos de estudio pues para recopilar los datos para entender y ver de primera mano cómo funciona esto a cómo cómo se desarrolla la minería subterránea de carbón en tajo largo acá en los Estados Unidos y tener un mejor panorama sobre la situación desafíos personales antes de empezar este proyecto yo tenía muy poca experticia en minería subterránea de carbón los únicos conocimientos que tenía pues eran del curso de ambientes mineros del profesor Jorge Martín y de minería subterránea del profesor Juan Eugenio pero bueno aquí estamos aprendiendo muchísimo también muy poca experticia usando lenguajes de programación lo cual ha sido para mí un gran reto y poca experticia en estadística aplicada pero afortunadamente en la universidad de Kentucky durante el tiempo que he estado acá pues todos los cursos que he tomado hacen referencia a la estadística aplicada y pues me ha ido muy bien y hemos logrado avanzar en este proyecto ¿por qué traigo esta diapositiva? esta diapositiva va dirigida a los estudiantes de pregrado de la universidad nacional quiero decirles que cuando nos enfrentamos a un reto de hacer una maestría o un doctorado en el extranjero siempre tenemos dudas siempre tenemos miedo ¿por qué? porque nunca vamos a estar 100% preparados para enfrentarnos a un reto de esto pero este es un proceso de aprendizaje donde lo importante es tener las ganas ser disciplinados entonces quiero decirles que si se puede aquellos estudiantes que están pensando que planean hacer una maestría o un doctorado en el extranjero quiero decirles que le coloquen las ganas que realmente si se puede no es imposible y no me tienen que tomar a mí como un ejemplo a seguir porque yo sé que ustedes tienen referencia mucho más cercana a su edad más contemporáneo ustedes como los miembros de como cualquier miembro de estas fotografías que ustedes pueden ver aquí quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecer personalmente al profesor Oscar Jaime por la labor excelente que está realizando con las universidades en el extranjero sobre todo con las universidades en los Estados Unidos gracias a su labor y a los convenios que él está obteniendo hoy en día pues muchos de los estudiantes de él podemos hacer nuestros sueños realidad y no estoy hablando precisamente de conocer Disney World o conocer Orlando sino de hacer dígase una maestría o un doctorado en las universidades más prestigiosas del mundo muchísimas gracias profe Oscar ah bueno aunque no lo parezca aquí todos estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en la en la imagen de la derecha pueden ver que todos tenemos la máscara conclusiones bueno los métodos estadísticos como la serie de tiempo para la predicción de gas metano minería subterránea de carbón ofrecen mayores ventajas en relación con los métodos empíricos y numéricos estos métodos necesitan de menos tiempo son menos costosos son menos costosos y se pueden generalizar más otra de las conclusiones que tenemos es que existe una relación entre la concentración de gas metano en minería subterránea y otros parámetros como la presión atmosférica temperatura y la producción de carbón esta relación y la producción de carbón esta relación puede ser utilizada para desarrollar modelos para pronosticar la concentración y emisión de gas metano en los frentes de trabajo podemos concluir también que la homogenización filtración y limpieza de datos es uno de los retos más importantes en el proyecto como lo pudimos ver también aprovecho para agradecer a la fundación alfa por financiar este proyecto que busca pues mejorar las condiciones de seguridad y de salud y de salud de los mineros quiero aclarar que el contenido de esta presentación y lo que el autor ha dicho sea mi persona no reflejan las políticas oficiales de la fundación alfa algunas de las referencias muchísimas gracias por su atención por la asistencia alguna pregunta por favor Juan Carlos muchas gracias por tu por tu presentación muchas gracias por tus referencias y pues hombre me alegra mucho que tu experiencia personal y profesional haya sido muy positiva y que pues todo esto sea para beneficio de todos los que están acompañando tu tu trabajo y tu y que tienen intereses pues como son los tuyos me alegra mucho que esta experiencia de transformación de vida no solamente personal sino profesional esté rindiendo dos frutos y eso se ve pues básicamente en tu en tu presentación y en el nivel que estás alcanzando con este tipo de trabajos trabajos de alto nivel trabajos de digamos de utilización de herramientas modernas y de los conceptos científicos para acompañar los temas de de salud y seguridad en el trabajo y garantizar que las las condiciones de operación en las operaciones mineras sean las mejores bueno estamos pendientes del chat he estado mirando aquí el chat de 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 youtube no veo no veo comentarios sin embargo quisiera escuchar no sé si de pronto el profesor Juan Eugenio tiene alguna inquietud al respecto por estos temas de seguridad si Oscar muchas gracias primero que todo pues agradecer a Juan y felicitarlo por el trabajo es un método que seguramente nos va a permitir tener la posibilidad de de replicarlo aquí para tratar pues de de atender esta serie de sucesos que nos han golpeado tan tan duro particularmente a lo largo del año pasado si tenía una pregunta y es como a nivel de de información quería saber en la mina A en la mina B qué porcentaje o cuál es el nivel de desorción de metano que han ustedes de pronto identificado en en las operaciones es decir qué cantidad de metano por por tonelada de carbón eh han podido eh cuantificar bueno de la mina tenemos son minas de que pertenecen al grupo de las medianas minas con mediano contenido de carbón si se puede las minas si como se dividen en tres las de poco contenido que son 100 son 100 son 100 por pie cúbico perdón sí creo que sí esta no no sé el dato exactamente pero hacen parte del rango de las minas que tienen mediado contenido de de metano por 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 tonelada precisamente eso es uno de los inconvenientes que hemos tenido porque eso es lo que queríamos hacer hacer visitas a las minas tener estancias un poquito más prolongadas para conocer todos estos datos y ver desde primera mano cómo es el proceso exactamente bueno muchas gracias Juan por tu respuesta y tengo una segunda pregunta y es de qué forma pueden afectar condiciones geológicas particulares por ejemplo como fallas geológicas discontinuidades etcétera la tendencia en 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 el en el registro de datos porque una la presencia de un accidente geológico de esta naturaleza puede incrementar de forma anormal el la generación la producción de de gas metano entonces cómo cómo asegurar que no se vaya a considerar como un outlier o como un mal dato y lo puedan manejar debidamente si esa es una muy buena pregunta precisamente estos modelos estadísticos se basan más en la interpretación de los datos y no tanto en o sea se basan más en las soluciones en los outputs y no tanto como en los datos que se introducen entonces esta es una de las diferencias estos modelos ellos miden las concentraciones de gas metano que hay cierto y el sistema de monitoreo atmosférico también nos permite reconocer cuando tenemos estos outliers que se producen por las fallas geológicas por ejemplo cuando hay cuando hay un terremoto también hemos logrado observar que las concentraciones aumentan un poco entonces pues con la información que tenemos acerca del área geológica del canal del tiempo podemos determinar si se tratan de datos irregulares como los outliers que se ocasionan por un tipo de eventos de esto como lo que usted preguntó las fallas geológicas o por un evento aislado muy bien muchas gracias Juan gracias usted por la pregunta profe gracias profesor Juan Eugenio por la pregunta yo quisiera invitar a nuestros asistentes tenemos una muy buena cantidad de asistentes en el chat perdón en youtube quisiera invitarlos a todos a que manifiesten sus inquietudes y sus preguntas una cuestión que surge acá y es o por lo menos que te quisiera plantear es estas series de tiempo han demostrado su eficiencia en otro tipo de campos en temas de como bien lo planteaste en el tema de predicción del clima por ejemplo en minería que otras experiencias conoces de utilización de estas series de tiempo Juan Carlos precisamente esa es una de las partes de innovación de este proyecto la literatura nos ha demostrado que el primer una de las personas que ha hecho que ha utilizado series de tiempo para tratar de moderar las concentraciones es Warren Dixon que es un profesor en una universidad de Inglaterra el cual realizó su tesis doctoral hace más de 35 años en este tema pero en ese momento las minas subterráneas de carbón no utilizaban sistemas de monitoreo atmosférico entonces los resultados que él encontró fueron muy buenos resultados pero no se pudieron aplicar porque la recopilación de datos fue muy difícil entonces pues esta es la innovación que estamos realizando que nosotros ya contamos con todos estos datos que han sido recopilados durante muchos años por ejemplo en la mina fueron recopilados tenemos datos desde hace 6 años en la mina es un poco más antigua entonces tenemos datos que abarcan casi los 10 años entonces pues estamos muy positivos por los resultados que vamos a obtener porque este este autor él hizo él encontró muy buenos resultados aplicando series de tiempo pero no se pudieron generalizar o aplicar precisamente por eso porque los datos fueron muy difíciles de lograr recopilar perfecto definitivamente la analítica de datos es una de las líneas de trabajo más importantes de cara a futuro porque precisamente con la interpretación de los datos el análisis de datos se puede llegar a hacer predicciones muy interesantes en muchas áreas de conocimiento de hecho pues al principio planteaste como los algunas de las herramientas de la tecnología 4.0 como pues inteligencia artificial big data internet las cosas todas ellas basadas todas ellas basadas en estos aspectos en estos aspectos de análisis de datos yo creo que esto se está abriendo una se está abriendo una línea de trabajo muy interesante a futuro que creo que valdría la pena pues seguir trabajando y explorando claro claro que sí profe perfecto bueno no veo más comentarios por acá de todos modos no resta darte los agradecimientos Juan Carlos precisamente porque se está abriendo una línea de investigación se está abriendo una metodología que se puede implementar no solamente en este tema de la salud y la seguridad del trabajo sino en muchas áreas de la minería misma muchos temas que la minería requiere porque como decíamos la analítica la ciencia del dato es fundamental y nos va a dar una entrada a un desarrollo digamos muy innovador en minería Juan Carlos no me resta más que darte los agradecimientos invitarlos a todos para la reunión de la próxima semana la próxima semana también tenemos el tema de minería desde casa vamos a contar con la presencia del ingeniero Gustavo Viana quien presentará su trabajo sobre pequeña minería en el Bajo Cabo Cantioqueño y pues seguimos trabajando conjuntamente Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia con la IMC y con la Asociación Colombia de la SMI Juan Carlos muy agradecido por tu participación muy contento por el desarrollo que estás haciendo y a todos nuestros asistentes que tuvimos bastantes asistentes hoy nuestros agradecimientos y gracias por su fidelidad mis mejores deseos y nos veremos pronto muchas gracias a ustedes por la invitación y espero estar aquí pronto de nuevo mostrándole más resultados de este proyecto muchas gracias ya puedes dejar de grabar ok